Corillo, ¿por qué desde que Salutares, como estrategia de marketing de toda compañía, decidió colocarle la tapa morada a esta botella de agua? Estas botellas están imposibles de abrir. Mira, y eso que ya se había abierto, porque como ven está vacía, pero puñetas le van a salir callos a uno, o uno se va a terminar sacándose un ojo con un cuchillo porque, en el peor de los casos, hay que hacerle un agujero por el medio y chupar como si fuera una crica.